Así, en solemne procesión, recorrían este miércoles el Capitolio estadounidense, los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta llegar al hemiciclo del Senado, su escenario definitivo. Hoy hacemos historia, eran las palabras que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronunciaba poco antes de firmar el documento con los cargos contra Trump. Esto ocurría después de que este miércoles la Cámara Baja de Mayoría Demócrata aprobara la resolución con la designación de los siete legisladores que harán de fiscales en el llamado impeachment contra el mandatario estadounidense. Con 228 votos a favor y 193 en contra, la Cámara de Representantes daba luz verde a la entrega de estos cargos al Senado. Aunque el juicio político no comenzará oficialmente hasta el próximo martes, los preparativos arrancarán este jueves con el juramento de los 100 miembros de la Cámara Alta como jurado del proceso. Esta es la situación casi un mes después de que la Cámara Baja aprobara dos cargos contra Trump, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso, a raíz de sus presiones políticas a Ucrania, y la nombración por parte de Pelosi de siete fiscales encargados de argumentar el caso ante el Senado. Trump, por su parte, guardó silencio durante la agitada jornada de este miércoles en el Congreso y es que, según Pelosi, aunque hayan defendido el proceso, es muy improbable que el juicio político acabe en la destitución del mandatario, pues para ello se necesita una mayoría de dos tercios y los republicanos controlan 53 de los 100 escaños del Senado.